¡Suscríbete al canal! La historia comienza situada en la historia de Kimetsu no Yaiba en el punto cuando estaban realizando el entrenamiento de respiración completa, específicamente cuando Zenitsu se decidió a realizar ese tipo de entrenamiento, sabemos que esto fue en uno de los puntos finales que vimos en el anime cuando estaban realizando este entrenamiento en la finca mariposa. La historia comienza cuando Zenitsu pide permiso tanto a Tanjiro como a Shinobu quien era la dueña de la finca mariposa para dar un paseo junto a Nezuko ya que como sabemos le había prometido llevarla a un campo de flores así que en este momento Zenitsu se dispone a cumplir su promesa. Después de obtener la aprobación Nezuko y Zenitsu salieron durante la noche y sobre todo mencionando que le haría una corona de flores como solo Nezuko se lo merecía. En ese momento Zenitsu se encontraba extremadamente feliz y sobre todo después de salvarse y no haberse convertido en araña, así es específicamente como dije esto sería después de la batalla contra Rui. Cuando llegaron al campo de flores Nezuko iluminó su mirada debido al ver este hermoso campo ya que si al mismo Zenitsu le había parecido impresionante a Nezuko quien era una niña en ese momento le pareció espectacular además de verlo todo bajo la luz de la luna. Posteriormente Zenitsu se puso en marcha para cumplir su promesa y hacer la corona de tréboles blancos que tanto le prometió a Nezuko. En ese momento Zenitsu estaba a punto de preguntar a Nezuko cuál es la flor que ella pensaba que era la más hermosa, pero antes de terminar con la pregunta Zenitsu encontró una flor amarilla que florecía sigilosamente en la esquina de los tréboles blancos. Y en ese momento un recuerdo surgió en Zenitsu, un recuerdo que ocurrió antes incluso de haber conocido a Tanjiro Inosuke y claro a la misma Nezuko, cuando aún se encontraba entrenando con su antiguo maestro Jigoro Kuwajima. Zenitsu como siempre se estaba escondiendo después de un exhaustivo entrenamiento por parte de su maestro ya que pensaba que su Jichan o su abuelo estaría completamente enojado. Aunque se sentía un poco culpable por haber escapado, no podía soportar más este duro entrenamiento ya que eso no solo era un juego y él realmente estaba arriesgando su vida. Y mencionaba que no iba a tener siempre la misma suerte de que un rayo le diera y solo se le tiñera el cabello, esto podría ser incluso peor. A pesar de que su abuelo le decía que no moriría por algo como eso, Zenitsu no estaba tan convencido. Ya que a pesar de querer mucho a su abuelo, él estaba decidido escapar pensando en todo lo que podría hacer una vez que ya no fuera forzado a entrenar. Ya que podría comer bollos en el pueblo, ver a las chicas, alguna película e incluso dormir bien al fin. Pero antes de cumplir este objetivo y gracias a su agudo sentido del oído pudo escuchar el llanto de una niña. En ese momento como si se tratara de una persona por completo diferente, Zenitsu se dirigió en la dirección donde se escuchaba el llanto. El cual se encontraba bajo un acantilado, llegando a observar a una joven que llevaba un kimono blanco y no paraba de llorar. A lo que Zenitsu trató de averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. Pero cuando la chica lo miró a los ojos, él sintió como si atravesaran su pecho, sabiendo que esa era la flecha de Cupido. Posiblemente porque Zenitsu no tuvo padres desde joven y no conoció la calidez de una familia, Él anhelaba muchísimo el amor y el matrimonio más que la mayoría de las personas, por lo cual Zenitsu se enamoraba muy fácilmente. Entonces Zenitsu después de esta mirada de la chica quedó completamente enamorado de ella. El chico bastante preocupado por lo que ocurría, seguía preguntándole a la chica para saber qué es lo que causaba sus lágrimas. Presentándose con ella como Zenitsu Agatsuma, alguien que estaba aprendiendo el arte de la espada. Lo que hizo que la chica se tranquilizara, siendo este un pequeño rayo de luz de esperanza para ella. Ante los cuestionamientos de Zenitsu, la chica se presentó como Sayuri, diciendo que vivía en el pueblo que estaba lleno de flores de glicinas, viviendo junto a su madre, su padrastro y sus hermanastras. Relatando que hace algunas noches su padrastro se encontró con un demonio, y a pesar de que él logró escapar, le ofreció al demonio una de sus hijas en compensación, diciendo que sin su padrastro, tanto su madre como sus hermanastras no podrían vivir, por lo que su destino estaba sellado y ella tendría que ser el sacrificio para este demonio. Ante esta situación y olvidando toda la cobardía que siempre siguió a Zenitsu, él gritó en voz alta que ayudaría a Sayuri, diciendo que pretendería ser ella disfrazándose y esperando al demonio para acabarlo fácilmente y así reencontrarse con ella al pie de las colinas. Cuando Zenitsu se puso en marcha, se arrepintió rápidamente de todo lo que había dicho, recordando que realmente él era un cobarde. Él se había disfrazado de una chica usando un kimono blanco y guardando su espada en la espalda, pero el hecho de pelear contra un demonio simplemente lo tenía aterrado. Zenitsu pensaba que no tenía ninguna oportunidad, pero era tarde para arrepentirse ya que se lo había prometido a Sayuri. Su lado racional le pedía que escapara de ahí, pero por otro lado sabía que tenía la oportunidad de salvar a una chica y evitar que siguiera llorando, ya que cuando Sayuri escuchó que Zenitsu acabaría con el demonio, su mirada se llenó de felicidad, aunque de igual forma ella se sintió culpable de arrojar a un desconocido al peligro, lo que demostraba que en realidad Sayuri es una chica amable. Además de que ella sostuvo las manos de Zenitsu deseando que regresara sano y salvo, lo cual en cierta forma sí lo motivó. Sin embargo, a pesar del enorme deseo de Zenitsu por cumplir su promesa, él no podía dejar de sentir miedo, pero aún así continuaba su camino al encuentro con ese temible demonio. Mientras Zenitsu avanzaba deseaba que realmente el demonio fuera pequeño y débil y que no fuera una gran amenaza, pero en ese momento Zenitsu con su enorme sentido del oído escuchó el sonido de un demonio llevándose sus manos a la boca para no gritar de miedo y percatándose de que esa cosa estaba deseando la llegada de la chica para devorarlo, por lo que Zenitsu ya no pudo seguir avanzando lleno de terror. Entonces, desde las profundidades de las hierbas, surgió un terrible demonio con tres brazos gigantes de su espalda, cada brazo sosteniendo tres oses y teniendo una enorme boca que se extendía hasta sus orejas, además de seis ojos crueles que brillaban en la oscuridad de la noche. Al ver la apariencia del demonio, Zenitsu estaba totalmente paralizado del miedo, a lo que el demonio riendo a carcajadas le preguntó si ella era la hija del viejo, a lo que Zenitsu respondió afirmativamente diciendo que su nombre era Senko. Un detalle interesante es que este es el mismo nombre que se le da a Zenitsu cuando se viste de mujer en el Distrito Rojo, solo un detalle, esa es la primera aparición de Senko. Bueno, continuando, el demonio se quejó debido a que le habían prometido una chica hermosa y solo había recibido a Zenitsu, ya que a pesar de hacer un buen disfraz, él seguía siendo un chico y claramente no sería tan hermoso como una chica. El demonio furioso dijo que se la comería de igual forma y cuando las flores de glicina cayeran, él acabaría con el resto de la familia de aquel viejo, ya que ese sería su castigo por mentirle. El demonio comenzó a describir la forma en que devoraría a Zenitsu, llenándolo de demasiado terror, haciendo que Zenitsu dejara de pensar y la oscuridad llegara a él desmayándose. Para despertar posteriormente, cuando escuchó el sonido de algo golpeando el suelo desde lo alto, dándose cuenta de que el cráneo del demonio había caído junto a sus pies, haciendo que Zenitsu gritara del miedo y saliera corriendo pateando la cabeza del demonio. Los ojos del demonio estaban totalmente abiertos, como si hubiera visto algo increíble. Además de que el corte parecía haberse hecho con una cuchilla extremadamente afilada. Zenitsu solo gritaba sin saber lo que había pasado, ya que el demonio fue decapitado de repente y curiosamente él estaba sosteniendo la espada que tenía escondida en la espalda, además de que su kimono estaba cubierto de sangre. Zenitsu supuso que alguien lo había salvado, pero no podía escuchar a nadie a su alrededor, por lo que se dio cuenta de que el único que podría haberlo ayudado era su abuelo, suponiendo que al salir a buscarlo, después de su escape lo haya encontrado y así derrotó al demonio, pero al notar la situación él decidió ocultarse amablemente, llenándose de gratitud hacia su adorado abuelo. Haciendo la promesa de que sería feliz junto a Sayuri y agradeciendo nuevamente a su abuelo porque siempre estaba ahí para cuidarlo, para alejarse de la escena lo más rápido posible. Cuando Zenitsu desapareció, una persona que sostenía un bastón comenzó a moverse entre la hierba, diciendo ese discípulo idiota, ya dije que tienes un talento que no perderá con nadie, ¿por qué no lo entiendes? Sabiendo que claramente era Yigoro quien se encontraba en las sombras. Zenitsu salió corriendo pensando en que Sayuri lo estaría esperando, por lo que recogió algunos lirios amarillos en el camino, mientras imaginaba su encuentro con Sayuri, y cómo ella le declararía su amor. Hasta que después de mucho correr, finalmente alcanzó a ver la figura de Sayuri. Pero lamentablemente el escenario no era como él esperaba, ya que Sayuri no se encontraba sola, sino que junto a ella se encontraba un joven bastante normal que lo miraba con una expresión incómoda, y en ese momento Zenitsu lo comprendió. Sayuri se había dado cuenta de los sentimientos de Zenitsu, y por eso es que no mencionó que ella ya tenía un amante. Realmente Sayuri no había mentido, pero no lo mencionó, ya que ella deseaba sobrevivir, y esa era su única oportunidad. La última vez una mujer engañó a Zenitsu por su dinero, y escapó con el hombre que amaba, pero Sayuri era diferente, ya que en ese momento el sonido de Sayuri no paraba de decir lo siento. Zenitsu llegó a la escena tratando de calmarse, y con un agudo dolor en el pecho, con lo que solo pudo decir que el demonio estaba muerto, y ya no tenía de qué preocuparse. A lo que Sayuri agradeció, y el hombre lo hizo de igual manera, al grado de casi arrodillarse, diciendo que no olvidaría la generosidad y compasión de Zenitsu, además de que llevaría a Sayuri lejos de su malvado padrastro. Zenitsu se encontraba sufriendo mucho dentro de su corazón, y escondió los lirios que le llevaba a Sayuri detrás de su espalda, para que no pudieran verlos. Mientras Sayuri llena de lágrimas, no podía hacer nada más que disculparse con Zenitsu, a lo que él le respondió, sé feliz. Sayuri simplemente tuvo que aceptar esas palabras, y tanto ella como su amante regresaron al pueblo, mientras Zenitsu los observaba con una sonrisa. Cuando Zenitsu se quedó solo, sus lágrimas fluyeron rápidamente, observando las flores que le había llevado a Sayuri, esos lirios amarillos. Su pecho le dolía, y cuando trataba de contener sus lágrimas bajo la luz de la luna, apareció Jigoro su querido maestro, diciéndole que era un idiota, reclamándole nuevamente que haya escapado, diciendo que era problemático tener a un discípulo tan estúpido, un gran imbécil, un generoso gran imbécil, poniendo su mano sobre la cabeza de Zenitsu, mientras Zenitsu pensaba en algún día llegar a ser como su abuelo. En ese momento Jigoro le dijo que no solo abandonó a la chica, sino que también superó su miedo y peleó, a lo que Zenitsu aún confuso por lo de la pelea contra el demonio, dijo que quien realmente lo derrotó fue su abuelo, pero Jigoro también confuso le confirmó que no, el que derrotó al demonio fue el mismo Zenitsu, pero Zenitsu aún incrédulo y sin comprender lo que había ocurrido, pensó que las palabras de su abuelo hacían referencia a un aspecto filosófico, es decir que al haber enfrentado sus miedos y pelear por alguien más, derrotó al demonio, ya que para él era imposible derrotarlo porque no poseía habilidad. Como sabemos posteriormente se nos revelará esta habilidad de Zenitsu al pelear dormido, pero bueno esta fue de las primeras veces en que la vimos aplicada. Al ver la confusión de Zenitsu, Jigoro le preguntó si sabía a qué se refería la gente cuando se hablaba de un buen espadachín, y Zenitsu respondió que se referían a un espadachín increíble justo como su maestro Jigoro, a lo que el abuelo al sentirse halagado se sonrojó un poco, pero continuó diciendo que la característica principal de un espadachín increíble es la compasión, ya que la compasión puede hacer que el corazón de una persona sea infinitamente duro, y la espada que se mueve por el bien de los demás puede tener un inmenso poder. Es el tipo de persona en el que debe convertirse, mostrando una mirada gentil a su discípulo, diciendo que sin importar qué, debe pensar en los débiles y salir para protegerlos, ya que eso es algo que solo alguien que sabe lo que significa ser débil puede hacer, lo cual llevó a Zenitsu a las lágrimas nuevamente mientras su maestro acariciaba su cabello. Entonces Zenitsu se preguntó cómo se encontraría Sayuri en ese momento observando nuevamente el lirio amarillo, a lo que alguien tiró bruscamente de su manga observando que fue Nezuko, quien lo miraba con una expresión infeliz, haciendo que Zenitsu volviera rápidamente a la realidad y disculpándose con Nezuko, recordando que debía hacerle su corona de flores que había prometido, diciendo que haría también una para Tanjiro e Inosuke, a lo que Nezuko sonrió muy feliz ante esto. Mientras tanto Zenitsu pensaba en cómo Sayuri debe estar llevando su vida feliz y bendecida junto a aquel chico, y él seguía siendo el mismo chico llorón, mencionando que tal vez jamás podría convertirse en un espadachín tan increíble como su abuelo, pero diciendo que algún día lo lograría. Terminando este capítulo con Zenitsu arrancando la flor más hermosa del campo para Nezuko, y es así como termina este segundo capítulo de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. La verdad es que esta historia me gustó mucho, como dije muestra una parte de Zenitsu que no conocíamos, la parte de la promesa que había hecho de llevar a Nezuko a un campo de flores, un capítulo muy completo. Y bueno espero que les haya gustado mucho esta review, apoyen mucho los videos para seguir trayendo esta serie de capítulos, y bueno esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y sin nada más por añadir, adiós.